¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué, tío? Te repito, 70 pavos para... ¡Vamos! 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 Buenas robo, buenas ¡Fuera! 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 ¡Fu Sí, joder, no me importa en la media. La única que ya la tiene, pero es que ella vive. Sí. ¡Venga! ¡Venga allá! Yo creo que acá pensé que se me va a ir por los hijos. ¡Venga, que no se va a fuego, a ver qué se va a quedar! ¡Una, otra! ¡Venga, que no se va a fuego, a ver qué se va a quedar! ¡Venga, que no se va a quedar! ¡Venga, que no se va a quedar! ¡Venga, que no se va a quedar! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cojese! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video